Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Si estás aquí es porque hay algún mensaje para ti. Bueno, vamos a ver, primeramente, solteros, solteras, divorciados, divorciadas, tema económico y laboral. Bueno, entrada de dinero, tu situación laboral cambia, tu situación económica cambia para muchísimo mejor, bastante mejor. Vas a poderte dar algunos caprichos, vas a hacer algunos cambios en tu casa, en tu entorno. Bueno, muchos estáis en un entorno laboral que no estáis a gusto, estáis a disgusto por alguna persona que os está un poco haciendo la vida imposible. Os está, digamos, bueno, pues intentando o bien estáis cargando con exceso de carga de trabajo porque alguien no hace su trabajo. El caso es que no estás a gusto. Otros vais a tener que tomar decisiones porque se van a presentar varias alternativas, varios proyectos a la misma vez. Algunos vais a dejar el trabajo, vais a abandonar, vais a cerrar esa etapa y vais a empezar una etapa nueva, diferente. Dejáis atrás, algo que ya os está molestando demasiado. Y viene bastante entrada de dinero, viene un golpe de suerte, por algún motivo, por algo va a entrar un dinero que no esperas. Muchos también vais a tener que estar viajando por temas de trabajo o el trabajo os va a salir fuera y tenéis que desplazaros a otro sitio a trabajar. Pero vais a estar muy bien en el nuevo trabajo, donde vais a ir, los que vais a salir fuera, vais a estar en una posición muy buena y además en una posición económica muy, muy buena. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías en el tema sentimental. Bueno, hay mucha conexión, va a haber una conexión rápida, vas a conocer a alguien próximamente, rápidamente vas a conocer a alguien. Si todavía tienes ahí algo de desilusión por una anterior relación, por alguien, tienes malestar, tienes malestar, pero va a haber una conexión, va a haber muchísimo amor. Va a ser una relación basada en el amor, una relación duradera de esas conexiones que duran para toda la vida. Va a haber un amor sincero, verdadero y profundo. Viene un cambio a tu vida, aparte de que cuando conozcas a esta persona, tu vida económica va a cambiar también bastante. Hay un giro en tu economía y bastante fuerte. Digamos que es como que esta persona te trae como buena suerte, como que te va a aportar muchas cosas, pero sobre todo va a haber una conexión de amor impresionante. Tú vas a estar locamente enamorada o enamorado de esta persona. Es una persona muy confiable, muy buena persona, sin dobleces, se va a mostrar tal y como es y te va a ofrecer, vas a vivir un mundo maravilloso al lado de esta persona. Bueno, vamos a ver ahora para las personas que estáis en pareja en una relación, tema economía y trabajo. Vas a empezar a trabajar en algún proyecto que tiene que ver con informática, con internet, online. No te agobies. Viene el final de esta etapa complicada en cuanto a la economía. Se termina esta etapa. Viene una etapa de esplendor, de triunfo y de éxito. Un nuevo comenzar. Hay un nuevo comenzar. Lo que es en el tema económico. Y de trabajo impresionante. Vais a disfrutar en familia de esos ingresos y de felicidad. Vais a hacer muchas cosas de cambios, de casa, de arreglos y reparaciones en la casa, de mobiliario que vais a cambiar. Vais a hacer muchas cosas. Va a haber mucha felicidad en el entorno del hogar y de la familia. El trabajo no va a faltar y el dinero tampoco. Y tenéis una conexión. Es una relación basada en el amor. En el amor, en el amor. Hay muchos sentimientos de amor. Y el dinero va a llegar, pero en cantidad. Vamos a ver, sentimentalmente, aunque ya nos ha estado saliendo bastante en cuanto a las emociones. Nos ha salido en la anterior tirada. Mucho el plano sentimental. Un equilibrio total y absoluto. Un nuevo comenzar. Y una relación basada en el amor. El trabajo no falta. No va a faltar el trabajo en el hogar, en la familia. No falta el trabajo. Tú vas a hacer algunos cambios a nivel tuyo personal, particular, de crecimiento personal, de espiritualidad. Tienes una conexión muy fuerte. Estás evolucionando hacia planos espirituales más profundos. Algunas veces saltan las dudas si vamos a conseguir, si vamos a estar viviendo en paz, en tranquilidad. No tengas dudas. No tengas dudas. Hay una conexión muy bonita de amor. De bastante amor con tu pareja especial. El dinero no va a faltar ni la felicidad en la familia. Hay bastante armonía. Va a haber muchísima armonía. Ya de hecho hay armonía en la familia. No va a faltar la armonía en el entorno familiar. La economía se va a recuperar también porque hay entrada de dinero. Vais a hacer un viaje también. Va a haber un viajecito. Un viajecito que la relación también la va a afianzar. Y los que estáis de hace poco en una relación que parece como que no avanza esa relación. Esa relación va a avanzar. Y muchos vais a empezar a tener una convivencia en común. Y bastante pronto. No se va a demorar mucho esa convivencia. O sea, digamos que la situación de pareja, la relación de pareja se va a afianzar muchísimo. Y va a dar un paso hacia adelante bastante importante y bastante grande. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Espero que te haya podido ayudar a aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.